Con el objetivo primordial de cuidar y mejorar la salud de la población nacosarense a través del principio básico de la prevención, buscando con esto elevar la calidad y la esperanza de vida de los habitantes de nuestra comunidad, la mañana de este jueves 23 de mayo la Secretaría de Salud en el Estado realizó la certificación de las colonias Caridad y El Globo como comunidad saludable y segura al cumplir con los estándares que esta certificación establece. El doctor Campillo García explicó la importancia de formar parte del programa Comunidad Saludable y Segura, donde esta busca certificar todas aquellas comunidades que desarrollen estrategias de limpieza mostrando un lugar agradable, cómodo y limpio, y asimismo que esta ofrezca un ambiente de seguridad en el cual los vecinos puedan sentirse tranquilos y alegres de vivir en él. La comunidad de las colonias Caridad y El Globo se certifican como comunidad saludable y segura por la Secretaría de Salud de Sonora, gracias al profesional trabajo que realiza la coordinación de municipios saludables en la zona y el municipio. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Parapsón TV Noticias, Alejandra Ibarra. Gracias por ver el video.